Yo creo que es acá. A ver, pero esto no se parece a la foto. No, lo que pasa es que ya tiene Photoshop. Uy, pero por acá está haciendo como frío. Y aparte me hicieron levantar temprano para este viaje. Amor, y va a tocar buscar una cobijita para tapar el bebé. Si es acá, vengan. Bueno, ya, dejen de quejarse y vamos a disfrutar. Sí, esto está muy lindo. Bueno, toca. Bueno, ¿y hoy qué vamos a hacer? Nueva ciudad, nuevos planes. Ey, y nuevas chicas también. ¿Cómo? Uy, pero si deberíamos salir a tomar algo todos. Uy, sí, plan cantinita o qué. Uy, aguanta. Pues si quiere le pego también. Aparte, ¿polita o qué? Uy, aguanta. No, nosotras por allá no vamos. Para lidiar con borrachos tengo a yo. Amorcito, yo le prometo que solo me tomo dos politas, ¿sí? Ya le dije que no. Bueno, sí, señora. Bueno, bueno, pero deberíamos ir a un centro comercial. Ay, sí. Ay, sí, tarde de chica. Sí. Ay, sí, yo quiero comprar ropa y tomar malteadas. Eso, tarde de malteadas y helado, me apunto. Pero ir a gastar plata, ¿pa qué? Sí, ni hay. Bueno, yo aquí tengo unos pesitos para ir a comprar el regalo a mis hijas. Y yo invito a las malteadas. Uy. Pero María se está luqueada. Y a mí ni un bombón me ha dado. Bueno, no se diga más. Entonces, para el centro comercial. No, aparte a mí no me gusta estar dando vueltas en centros comerciales. Ay, pero yo quiero un helado de fresas con chocolate. ¿Qué? Digo, guerrón con pasas. No, señor. Usted es un hombre. Compórtese. Y va con nosotros. Entonces, ¿qué planes podemos hacer? Pues fácil. Vamos a alzar pesas. ¿Qué pasó? Me quedé. Ayúdenme, papá. ¡Máno! 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 Definitivamente hacer ejercicio no fue... Pero podemos ir al gimnasio a hacer un ejercicio más leve. Ay, no. Pero en el gimnasio no venden malteadas y yo quiero una malteada. ¿Cómo que no, Kimberly? En los gimnasios hay batidos de proteína. Pero definamos algo rápido porque es que los mosquitos nos están picando, ¿eh? Ay, amorcito, mira. Ven, te echo este repelente. No, mi amor, eso arde. ¡Ay! Pero me echó buenos ojos. Yo tengo un mejor plan. Tarde es para que nos relajemos. Claro, como todos ustedes tienen pareja, yo me voy a dormir. Ay, sí, es que yo cargo mucho estrés por culpa de este niño. ¿Pero cómo así? Si el niño no ha nacido. No, este niño. ¡Ese niño! ¡Ey! Nivel 6. ¿Y si mejor vamos a motocross? Ay, no. Qué pereza montarse en esos aparatos. Tranquila, mija. Eso es muy chévere. ¿Qué tiene de chévere estar dando vueltas como un bobo en esas cosas? Además, me podría lastimar. Ay, no. Yo no puedo ir. Por allá se me sale el chino. Pero yo sí puedo ir. Ja, usted tampoco. Ah, pero si les parece chévere irse a medir 500 prendas y no comprar nada. Pues si no quieren ir de compras, listo. Pero yo en motos no me voy a montar. Hay que organizar otro plan. ¿Y qué opinan si jugamos fútbol? Pues yo no sé de eso, pero prefiero mejor eso a estar viendo a las mujeres pintarse las uñas. Y fuera solo pintarse las uñas, pero aparte, se van a echar chisme y hacerse cositas para quedar igual. Qué pereza. Pues ustedes se emocionan viendo a 11 hombres en pantalones detrás de un balón. Y así yo. ¡Sí! Así nunca vamos a solucionar nada. Y si competimos, para ver qué hacemos. Eso, vamos a competir. Mujeres versus hombres. 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 2, 2, 1, gané, espero que sea contra la grasa en el chiquito, en el chiquito, hey y como pesco el cano, no soy yo, esos son los olores del embarazo arriba, aquí tengo estrés gracias, gracias entonces a mi, quien me va a arreglar las uñas, el perro me quedé ayúdame papá, jalo, no te acúmete este yo ando en el chiquito